Hola que tal amigos, soy Cristian Velasco una vez más desde nuestro canal Koneco Studios. Llegamos a la mitad de nuestro curso de animación de personajes y escenografía en 2D y 3D en After Effects, donde te hemos compartido el uso de las herramientas de After Effects y unos tips para poder animar tu personaje tanto en rostro como en cuerpo. Capítulo 5 Animar el cuerpo de tu personaje desde el entorno 3D Bueno, como algunos nos han preguntado, vamos a crear primero unas formas básicas en 3D. Vamos a empezar con un cubo. Para ello lo que vamos a hacer es crear una nueva capa de forma y a esta vamos a agregarle un rectángulo. Dentro del rectángulo vamos a darle un tamaño deseado, en este caso vamos a colocar 200 y también vamos a agregar un relleno. Esta es una capa normal en 2D que tiene una forma con un cuadrado. Vamos a pasarla al entorno 3D activando aquí la casilla. Con esto podemos ver que en los atributos de la capa se nos abre una nueva sección donde aparecen las opciones de geometría y dentro de ellas hay una que representa la profundidad de instrucción. Si le damos el mismo tamaño, el ancho y el alto que hemos definido para nuestro rectángulo podremos crear un cubo perfecto. Visualmente seguimos simplemente viendo la cara de frente que en este caso viene siendo la del rectángulo que hemos creado, puesto que su instrucción se desarrolla sobre el eje Z y en este caso es el eje de profundidad de la pantalla. Para apreciarlo mejor voy a crear una cámara y vamos a girarla. Ahora vamos a hacer una esfera, para ello nuevamente crearemos otra capa de forma, puesto es que estas capas son las que interactúan de manera tridimensional en el entorno de Aster Effects. La agregamos al entorno 3D y agregaremos una Elipse, también agregaremos su relleno. Luego en las opciones de geometría en el atributo del estilo de Bicel vamos a seleccionar Convezo y en su profundidad le vamos a colocar 100. Vamos a mover el objeto para poderlo ver mejor y podemos ver que ya tiene una forma tridimensional. Para que esta sea más perfecta simplemente cambiaremos su tamaño a 50. Nuevamente nos desplazamos a través de la cámara de nuestro entorno y podemos ver que es una figura tridimensional sólida. De este modo se puede realizar cualquier tipo de figura geométrica y ir estructurando su profundidad. Ahora vamos a conocer un nuevo elemento en Aster Effects que vienen siendo los objetos nulos. Estos objetos por lo general se utilizan como controles o como puntos de referencia para poder crear nuestras animaciones. Simplemente podemos crearlos como cualquier otra capa como un objeto nulo y lo podemos visualizar en la composición, pero esta cuando se vaya a renderizar no será visible en ningún momento. Con ella podemos manipular un cubo a partir de imágenes importadas a nuestra composición. Veamos cómo hacerlo. Recordemos que también podemos cambiar de vista en cualquier momento para obtener un mejor entorno de trabajo. En este caso vamos a dirigir a una parte superior para poder crear aquí un pequeño cubo. También para mejor comodidad puedes trabajar siempre desde el eje 0, 0, 0. Con esto podemos controlar la posición de nuestros objetos. Y esto lo complementamos con el hecho de que nuestras imágenes han sido exportadas con un tamaño exacto. Por ejemplo, en esta composición he importado estos archivos, los cuales cada uno tienen un tamaño de 200 x 600 píxeles. Por lo tanto, en este caso que vamos a generar un cubo, simplemente debo mover este objeto el tamaño total de su ancho, es decir 200 píxeles. De este modo ya tenemos dos caras del cubo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente, pero esta también tiene que ser rotada 90 grados, lo cual vamos a realizar en este caso sobre el eje Y. Se desplazará también sobre el eje Z, la mitad de nuestro tamaño, que en este caso sería 100, y hacia la izquierda sobre el eje X, que también sería 100, pero en este caso sería negativo. Por último, duplicaré esta capa para crear el otro lado y haré lo mismo. Aquí ya se puede visualizar un pequeño cuadrado. Si regresamos a nuestra vista frontal, veremos simplemente un lado de ella. Vamos a crear una cámara para poderla ver en el entorno 3D. Como podemos ver, ya tiene una forma tridimensional. Si necesitamos moverla, tendremos que vincular todas las capas, para de este modo no se nos vaya a desarmar en cualquier momento, a lo que simplemente vamos a asignarles que todas se vinculen hacia un objeto nulo. Porque también necesitamos que su punto de giro, punto ancho, esté en todo el centro de la figura. En este caso viene siendo nuestro objeto nulo, el cual se encuentra actualmente en una posición 00, pero vamos a ubicarla en todo el centro. Además de eso, también vamos a centrar su punto ancho. Simplemente nos vamos a la vista frontal y con la herramienta de punto ancho lo vamos a desplazar y con un control sostenido sobre el centro del mismo. De este modo podemos ver que ya se ha ubicado en la posición 50-50 sobre el eje X y Y. Regresamos a nuestra cámara. Y ahora vamos a darle la posición de todo el centro de la figura tridimensional que ha sido creada con estos cuatro elementos. En este caso el centro también viene siendo la mitad de su alto con la mitad del ancho de cada una de las piezas. Entonces parándonos en la ubicación 00, nos desplazaremos sobre el eje Z, 100 puntos, 100 píxeles y listo. Si nos vamos a la vista superior podemos ver que está en todo el centro de la figura. Ahora lo que vamos a hacer es vincular todas estas capas con el objeto nulo. Y las bloquearemos para que no se vayan a mover. Con ello lo único que tenemos que hacer es mover nuestro objeto nulo para que las demás capas la sigan. Y a esta podemos aplicarle cualquier otra propiedad para poder crear nuestra animación. Como por ejemplo rotar. Bien, ahora vamos a ver cómo vincular las partes del cuerpo de un personaje en 3D para poderlo manipular. Aquí tenemos ya un brazo creado. Este brazo ha sido creado con una capa de forma que se convirtió en esfera. Otra que se convirtió en un cubo. Nuevamente una esfera, otro cubo y por último el contorno de un círculo. Vamos a crear la cámara para poderlo visualizar en 3D. Bien, aquí lo pueden ver, apreciar mejor. Bien, aquí lo pueden ver, apreciar mejor. El brazo que se reparta desde el centro de la esfera. Esto nos brinda la posibilidad de que cuando este gire, no se vayan a ver esquinas o se despegue. Lo mismo ocurre con el brazo. y este elemento que está aquí tiene la particularidad que como ha sido creado con el contorno de una esfera podemos manipularlo con el recorte de trazo el cual en este caso que es un brazo robótico nos permite cerrar y abrir la mano ya posicionados los objetos como estos deben estar podemos ver que si queremos mover alguno de ellos este lo hace de manera individual y no como deseamos entonces lo que vamos a hacer es empezar a vincular cada parte con la superior en este caso la mano vamos a vincularlo con el brazo el brazo vamos a vincularlo con el codo el codo será vinculado con el antebrazo y el antebrazo con el hombro de este modo también podemos identificar cuáles son las partes que se moverán es decir, el hombro no tendrá ningún movimiento al igual que el codo por lo tanto los únicos que van a controlarse son el antebrazo, el brazo y la mano aquí ya los tenemos identificados y le hemos dado su respectivo nombre por lo tanto estas otras capas que están aquí no tendrán algún tipo de movimiento por lo que podemos bloquearlas y también ocultarlas y ya que están vinculados lo único que tenemos que hacer es aplicar movimiento lo cual podemos hacer con la herramienta rotar podemos ver que cuando este se mueve se mueve completamente el brazo ya que todas las capas han sido vinculadas y de esta manera tener un control como lo habíamos visto anteriormente en el entorno 2D con los plugins Dewey Basil y Rubber Hots bien, también hemos creado aquí un rostro para animar nuestro personaje el cual en este momento lo único que él hace es parpadear y aquí ya tenemos armado una composición completa con todos los elementos que compone nuestro personaje estos han sido creados a través de Illustrator con un diseño gráfico exportados como unas imágenes PNG con unos tamaños específicos para poder ser armado en el entorno 3D de After Effects después de importados y ser armados hemos vinculado cada una de sus capas veamos como lo hemos hecho dentro de nuestras capas está la cámara la cual nos permite ver el entorno 3D tenemos un control que manipula la composición del rostro para poder elegir la expresión que deseamos como lo hemos visto en un capítulo anterior un control que mueve la cabeza el cual ha sido creado con un objeto nulo lo mismo con el control del cuerpo puesto que estos han sido creados son diferentes elementos y necesitamos manipularlos desde un punto ancho específico tenemos el control del antebrazo el del brazo y el de la mano y lo mismo pasa con cada una de sus extremidades con esto lo único que hay que hacer como vimos anteriormente es manipular la rotación de cada elemento como por ejemplo levantar un brazo o levantar una pierna aquí simplemente hemos dejado visibles los controles para poder tener una manipulación de la animación de nuestro personaje si vemos todas las otras capas que están ocultas y bloqueadas podemos ver cada una de las partes que componen las extremidades de nuestro personaje como lo vienen siendo rodillas, tobillas, dedos y las partes de las piernas aquí hemos usado elementos 3D que ya hemos visto en esta sección combinados con formas tridimensionales creadas a base de imágenes ya lo único que queda es empezar a determinar los movimientos en punto inicial y punto final de la animación de cada personaje y poderlo visualizar en la línea de tiempo listo amigos como pueden ver es algo muy sencillo y práctico no muy diferente a lo que ya hemos visto en el entorno 2D pero en este caso tenemos que armarlo manualmente y poderlo después manipular fácilmente con rotación espero que les haya gustado este capítulo y no olviden dejarnos sus comentarios como también darle like y compartirlo en todas sus redes sociales en nuestro próximo capítulo vamos a empezar a hablar de escenografías soy Cristian Velasco y esto es Coneco Studios